La selección peruana de Juan Reynoso presentará la lista de convocados para los partidos ante Chile y Argentina y una de las novedades en la lista sería el llamado del futbolista Oliver Zon, quien hace unos días obtuvo su DNI. Esta posibilidad ha generado diversos comentarios, como el de Claudio Pizarro, ex capitán de la Dicolor. He escuchado y leído en la prensa sobre él y que tiene la posibilidad de jugar ahora en Perú. No lo he seguido mucho, creo que voy a tener que verlo un poco más, pero creo que cualquier adición o jugador que pueda aportar en la selección va a ser importante. Siempre lo he dicho, si tenemos jugadores que pueden llegar a participar, competir y aportar, siempre son importantes. Ahora vamos a ver qué tal le va. Obviamente hay que desearle lo mejor y que él también tenga los mejores deseos con la selección, porque es lo que todos los hinchas queremos. Mi preocupación es que no se veía nada especial en los chicos jóvenes que estaban saliendo y ahora cuesta tanto que se está buscando afuera. Es importante hacer un trabajo con más dedicación y darle más importancia al trabajo de menores en el fútbol peruano. Es el futuro. Los jugadores que están no se quedarán por siempre. Cuando no se hace un trabajo importante en menores, no ves evolución ni a jugadores con características para llegar a la selección o hacer cosas importantes, dijo Claudio Pizarro en una entrevista para la prensa peruana. Pizarro también se refirió sobre los nuevos rostros de Perú y recalcó que Joao Grimaldo, Piero Quispe y Brian Reina vienen realizando destacadas actuaciones y expresó su preocupación sobre los futbolistas peruanos que llegan a Europa, pero no logran quedarse. Son jóvenes y han llegado a la selección. Están haciendo las cosas muy bien. Es importante que la gente que llegue a la selección aporte, sean jóvenes o gente de experiencia o vengan de otros países. Lamentablemente, no están saliendo a Europa o los que van regresan. Creo que es un tema personal de adaptación. Hay situaciones que son difíciles y complicadas. A veces uno no se adapta a situaciones nuevas. Es un tema más psicológico porque si las condiciones están, no habría por qué no adaptarse. Es la mentalidad, dijo Pizarro para el diario La República. Andrés Aguilar, joven futbolista del Watford, se encuentra a punto de emprender un viaje hacia Perú. El joven jugador nacido en Inglaterra podría concretar su traspaso al Sporting Cristal para la temporada 2024. Según el diario Depor, el mediocampista de 18 años pasaría aproximadamente 15 días en las instalaciones del Sporting Cristal. El objetivo es que el jugador evalúe si el conjunto peruano es la mejor opción. No obstante, Sporting Cristal no es la única opción. El Eskilstuna de Suecia también ha expresado su interés en él, principalmente debido a que Aguilar es un jugador que está siendo observado de cerca por Norberto Solano, quien actualmente es el entrenador del equipo en la segunda división sueca, indicó el diario Depor. Andrés Aguilar nació en Inglaterra, pero a las seis semanas de nacido su familia tuvo que viajar a España. La historia de Andrés Aguilar revela un fuerte lazo con el Perú debido a su abuelo peruano. El futbolista desea visitar el Perú y jugar en la selección peruana. La federación se puso en contacto con su padre hace algún tiempo, expresando su interés en convocarlo para el próximo equipo sub-20. Ante esta oportunidad, Andrés decidió iniciar el proceso para obtener la nacionalidad peruana, lo que significa que ahora cuenta con un pasaporte peruano.